Noticias Diosesanas Sí a la libertad de expresión. Las calles del centro de la ciudad de Tlaxcala se vistieron de blanco con la Marcha por la Familia, en la que participaron más de 5 mil personas, quienes caminaron de la explanada de Ocotlán hasta la Plaza Juárez del centro de la ciudad. Las porras y las divas hacia la familia se hicieron presentes durante todo el recorrido que duró aproximadamente una hora, y al término del mismo se presentó un festival cultural con bailes, mariachis y demás actividades. Cabe mencionar que esta manifestación no buscó ofender a nadie. Se respetó la dignidad de toda persona, independientemente de su forma de vivir y convivir, porque sabemos que ante todo somos seres humanos y hay un lazo fundamental que nos hermana. ¿Quién no ha vivido momentos de soledad en los que el abrazo del Padre nos da fuerza? ¿Quién no ha llorado en los brazos de una madre que consuela con ternura? ¿Quién no ha absorbido la experiencia y la sabiduría de esta abuela que nos dio luces en momentos de mucha oscuridad? ¿Quién no ha vivido la solidaridad y la subsidiariedad que se vive en la familia como en ningún otro lugar? La familia es la célula básica de la sociedad y por lo tanto hay que protegerla. Como consecuencia, los responsables de la educación integral de los hijos son los padres de familia. Al estar a favor de la familia, estamos en contra de las iniciativas del Ejecutivo Federal que la atacan e intentan imponer la ideología de género. Estas iniciativas y medidas buscan redefinir el matrimonio, subordinar la política interior y exterior del país a la agenda de género, así como ideologizar la educación. Se busca un México de valores donde no se destruya la institución matrimonial. Queremos un México de paz, de desarrollo, de progreso, que solo es posible con la familia. El pasado jueves 8 de septiembre, el Presbiterio de la Diosesis de Tlaxcala se reunió en el Seminario de Nuestra Señora de Ocotlán con la finalidad de trabajar por decanatos y preparar la Asamblea Diosesana de Pastoral, la cual se llevará a cabo en el mes de noviembre. Oremos para que este trabajo sea fructífero para cada parroquia. Fiesta al Divino Niño de la Casa Hogar de San Luis Apisaquito Desde tiempos muy antiguos, los católicos han tenido mucha devoción al Divino Niño Jesús y han honrado su santa infancia considerando esta edad de Jesucristo como una maravilla de inocencia y amabilidad. Es por eso que con gran emoción y alegría, el pasado 4 de septiembre, se celebró en la Casa Hogar de San Luis Apisaquito la fiesta en su honor. La celebración comenzó con la procesión que salió de la Iglesia de San Luis Rey de Francia a las 9 de la mañana, recorriendo las calles más importantes de la colonia, el Calvario y la colonia Cóporo. Asimismo, recorriendo la calle principal que llega a la Casa Hogar. En la Capilla del Divino Niño se llevó a cabo una misa solemne presidida por los misioneros de la Divina Redención, en comunión con los niños de Casa Hogar y todos los fieles que con mucho gozo participaron de esta gran fiesta. Próximos eventos Participa en la solemne celebración eucarística en honor a los niños mártires de Tlaxcala, a las 13 horas, en el Santuario de los Niños Mártires, en Atlihuetsía. Los invitamos a participar en la velada juvenil en honor a los niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, el próximo 24 de septiembre, a las 7.30 pm, en Atlihuetsía. Invita a tus amigos y lleva ropa abrigadora. Te esperamos, no faltes. Felicitaciones Felicitamos con alegría a los presbíteros Juan Cruz Plasencia Fonseca y Mateo Domínguez Márquez, que en esta semana cumplieron un año más de vida. Que el Señor les bendiga abundantemente.